Los capos descontrolados, la guerra de Dios, quiero ser campeón. La banda de la guerra de los niños, la banda de la corrupción, y el rey borracho dorado, con los ojos y los capos descontrolados. La guerra de los niños, quiero ser campeón. La banda de la guerra de los niños, la banda de la corrupción, y el rey borracho dorado, con los ojos y los capos descontrolados. La guerra de los niños, quiero ser campeón. La banda de la guerra de los niños, la banda de la corrupción, y el rey borracho dorado, con los ojos y los capos descontrolados. La guerra de los niños, quiero ser campeón. La banda de la guerra de los niños, la banda de la corrupción, y el rey borracho dorado, con los ojos y los capos descontrolados.